¿Qué es la matemática? La matemática puede ser definida como la madre o la matriz o el lugar donde se forman, se gestan, se cultivan las ciencias, los conocimientos, los saberes o las tecnologías. A algunos temas básicos que vamos a cubrir en este curso al inicio en esta área introductoria son los conceptos de los números naturales. Los números naturales vienen de números que se usan naturalmente, es decir, en la naturaleza aparecen. Nosotros vemos una piedra, un volcán, una casa, un árbol, un río, podemos ver 10 ríos, 10 volcanes, etcétera, etcétera. Estos son los números naturales, los que usamos para contar las cosas de la naturaleza. Entre los números naturales hay algunos números que tienen características especiales de acuerdo a los tipos de operaciones que se pueden realizar con ellos. En este caso tenemos dentro de los números naturales dos grandes tipos de números. Tenemos los números pares y los números impares. Los números pares son aquellos a los que se les puede calcular mitad, mientras que los números impares son aquellos a los que no se les puede calcular ninguna mitad. Otro tipo especial de número que podemos incluir dentro del gran grupo de los números naturales son los números primos y su compañero que es el grupo de los números compuestos. También atendiendo a la operación de división, es decir, a la forma en que podemos partir o dividir dichas cantidades, así podemos clasificarlos como primos o compuestos. Los números primos son aquellos que no pueden dividirse en más partes que ellos mismos o la unidad. Mientras que los números compuestos son aquellos que se pueden dividir entre ellos mismos, pero también se pueden dividir entre otras cantidades de manera exacta. Entonces, entre los números primos vamos a tener una serie de números muy especiales. El primero de ellos es el número dos y es el único número primo par. Todos los demás números primos son impares. Pero esto no quiere decir que todos los números impares sean primos, como lo vamos a ver más adelante en las clases específicas de esto. Por el contrario, los números compuestos sí se pueden dividir siempre entre diversas cantidades que no son ellos mismos o no son la unidad. Adicionalmente, los números compuestos se pueden dividir o se pueden separar en lo que se llama factores primos. Es decir, que los números compuestos pueden considerarse como el producto o la multiplicación de dos o más números primos. El concepto de los números primos nos va a servir para realizar otros tipos de cálculos muy importantes. Por ejemplo, el cálculo del mínimo común múltiplo. También el cálculo del máximo común divisor. Aparte de los números naturales, que hasta el momento hemos visto nada más así, con estas listas de números de una manera muy superficial, tenemos también los famosos números decimales. Los números decimales se caracterizan porque ya pueden representar cantidades que no son completas. Es decir, son cantidades que pertenecen a fracciones o partes de la unidad. Asimismo, tenemos operaciones con números decimales de diferentes clases. Es decir, podemos hacer operaciones de suma, resta, multiplicación, división. También tenemos adicionalmente un área donde vamos a trabajar con números quebrados. Es decir, fracciones que se pueden expresar en forma de quebrados. Los números decimales y los números quebrados forman un gran grupo de números llamados números racionales. También con ellos podemos hacer diferentes operaciones. Suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación, etc. Pero entre los números naturales y los números racionales, es decir, los números que contienen fracciones, hay un grupo de números muy importante que los vamos a llamar números enteros. Y los números enteros nos van a ofrecer una característica muy importante. Y es que tienen signo. Es decir, se usan para representar direcciones de avance o retroceso, o cantidades de ganancia o pérdida. Estos son temas, comprensiones, definiciones, conceptos que vamos a ver en el curso de matemática este año. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos!